Tantas idas y venidas Tanto pasar por aquí Se han de acabar tus zapatos Si no has de gozar de mí Se han de acabar tus zapatos Si no has de gozar de mí Tantas idas y venidas Tanto pasar por aquí Se han de acabar tus zapatos La verdad que contentísima de poder estar acá una vez más Es la segunda vez que tengo la posibilidad Gracias al Pai Loco Muchísimas gracias al Padre Y a todos ustedes por la posibilidad de dar este serenata a la Virgen Así que un fuerte aplauso para la Virgen por favor Gracias, gracias Como soy muchacha tierna Tengo rendida de amor Como soy muchacha tierna Tienes rendida de amor Por esa banda Por esa banda Por esa rosa Por esa rosa Has hecho lo que has querido Pero me la has de pagar Has hecho lo que has querido Pero me la has de pagar ¿Dónde estás? Achúlita la sangre Y a la sangre Y a la sangre Marcelino ¡Chulón! ¡Chulón! No vamos a galopear Copiando por el camino Usaremos el torollo ¡Cantan bandavia! ¡Cantan bandavia! ¡Crecido! A ver las palmas, que se escuchen hasta Tarija, vamos. Por esa banda, por ese rosa, has hecho lo que has querido, pero me la has dejado. Has hecho lo que has querido, pero me la has dejado. Subiste a la Santa Marseña, y luego vamos a garotear, compleando por el camino. Rosaremos el dorollo, Manja, banda, había crecido, hija. Ancelina, dame al cor, siga a mi con pa' jugar. La fiesta va a comenzar. Chau, 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 chau. ¡Eh! 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 ¿Y dónde está Vito? ¡Vamos, macho! Ahora quiero ver bailar a la gente, quiero ver alegre. Quiero ver alegre. ¡Vamos, macho! ¡Eh! ¡Big Rúa, chau, chau! Se han llegado a tus zapatos y las deje gozar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!